Oxfam en El Salvador lanzó este jueves el programa de país 2017-2021 denominado El poder de las personas contra la pobreza. El plan tiene como objetivo dinamizar la economía, incrementar los niveles de seguridad ciudadana y contribuir a la aceleración de una sociedad incluyente a nivel nacional. Con Oxfam hay unidad de propósito. Su planteamiento inicial de ciudadanía activa tiene que ver con la propuesta de democracia participativa del gobierno de El Salvador Sánchez Serén. Hablar de participación es hablar de ciudadanía activa, donde la gente no solo conoce los derechos, sino que los ejerce, los logra y los ejerce. Oxfam implementará su estrategia de influencia a través de tres programas de desarrollo, justicia de género, ciudadanía activa, prevención, preparación y respuesta humanitaria. Además, implementará campañas para ayudar a alzar la voz de las personas en situación de pobreza para que puedan convertirse en actores sociales influyentes. Tenemos muchos desafíos de la agenda pendiente. Uno de ellos, sin duda alguna, es la reforma fiscal. No es posible que después de aplicar un sistema fiscal, la recaudación fiscal, el país entero es más pobre que antes de aplicarlo. O sea, es más desigual aplicando lo que debe ser algo que regula de una forma para lograr mayor desigualdad. Y eso está muy claro en todos los países. Políticos sociales, sí, pero hay que tener un sistema fiscal que puede sustentar esas políticas sociales, que puede financiar los programas sociales, que puede financiar esta apuesta a tener sociedades más resilientes, requiere de una reforma fiscal. Oxfam está presente en El Salvador desde hace 30 años. El Salvador actualmente trabaja con más de 50 socios en 69 municipios del país. En sus programas y campañas trabaja con más de 80.000 participantes directos, de los cuales el 60% son mujeres.